¡Suscríbete al canal! Para la cobertura, 100 gramos de chocolate bien lejos. Comenzamos rallando la manzana con ayuda de un rallador y la mezclamos en un bol junto con los copos de avena integrales. En otro bol mezclamos la crema de cacahuete, la miel y la canela hasta que quede una crema bien integrada. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, ¡no! El cacahuete no es un fruto seco, es una legumbre porque viene en vainas. No es como el resto de legumbres que hay que cocerlo para poder comerlo, nos lo podemos comer crudo. Y nutricionalmente se parece más a un fruto seco, pero es una legumbre. Y eso quiere decir que tiene mogollón de proteína de origen vegetal. La vertemos sobre la mezcla de avena y manzana y solo tenemos que integrarlo muy bien para poder hacer nuestras galletas con ayuda de nuestras manos. Y como veis, estas galletas son veganas porque no utilizamos huevo y tampoco utilizamos mantequilla. Y hemos utilizado crema de cacahuete por su cantidad de grasa, su cantidad de fibra que hace que sea manejable y de origen vegetal. Imaginad que una proteína es un collar de perlas y cada una de las perlitas es un aminoácido, una parte mínima de las proteínas. Mientras que los alimentos de origen animal tienen todas las perlas y un collar completo, los pobres vegetales no. ¿Qué es lo que hemos hecho en estas cookies? Combinar los cereales con las legumbres para obtener un collar de perlas completo. Las perlas que le faltan a las legumbres las tienen los cereales y viceversa. Colocamos las galletas sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado y horneamos a 190 grados durante 10-15 minutos hasta que estén doraditas. Las dejamos templar y mientras fundimos el chocolate bien negro porque con él vamos a bañar nuestras galletas. Y ya tenemos unas galletas saludables y deliciosas. Hoy la cosa va de refranes porque igual que se dice que Anapela Day keeps the doctors away, una de estas galletas al día te llena de energía.